Música Regresamos con más charlas de café para quienes estén sumando a nuestra pantalla en este momento les contamos que estamos realizando una edición especial desde casa para reforzar nuestro compromiso de, bueno, comunicarles a ustedes lo importante que es quedarnos adentro en este momento. Todas nuestras entrevistas fueron realizadas vía Skype y tenemos ahora a un referente del ámbito académico uno por supuesto de los también muy afectados por esta cuarentena es el licenciado Martín López Arnengol. Él es vicepresidente del área académica de la Universidad Nacional de La Plata con quienes muchos de los estudiantes tresarrollenses y de la localidad y de la zona tienen mucho contacto a través de lo que tiene que ver con nuestro centro regional Cresta así que compartíamos con él un diálogo en el que nos contaba un poco cómo se está reprogramando el calendario académico y repensando la manera para poder seguir en contacto con los estudiantes por lo que dure esta situación Bueno Martín, bienvenido a charlas de café y muchísimas gracias en primera instancia por por hacerse este tiempo para poder dialogar con nosotros la verdad que desde todas las temáticas que estamos abarcando en el programa nos parecía importante tener un referente del ámbito académico para ver cómo se está viviendo puertas adentro esta situación y para darle también un poco de información a la comunidad estudiantil así que desde su rol de vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata nos parecía importante su testimonio cómo está, cómo está viviendo la cuarentena y cómo está el nivel de acatamiento allí en la ciudad de La Plata Bueno Carla, antes que nada agradecerte el contacto, tengo muy buenos recuerdos siempre de Tres Arroyos, de toda su gente y por haber dado clase muchos años y haber participado siendo decano de económicas de muchas entregas de títulos así que te agradezco que me hayas contactado y bueno y es un gusto enorme aún en esta difícil situación que estamos viviendo este comunicarme a través de tu programa con con todos los tres arroyenses bueno lógicamente que la situación al menos aquí en la ciudad de La Plata lo que hace al acatamiento de de este aislamiento social preventivo y obligatorio que decretó el gobierno hasta ahora hasta 31 de marzo tiene un un acatamiento yo diría que razonable no es muy difícil para todos nosotros esto me imagino que es común a cualquier localidad de este país pasar de un día para otro si bien ya veníamos se habían suspendido las clases y veníamos con algunas licencias a mayores de 65 años o de personas de riesgo en nuestras organizaciones es muy difícil pasar de un día para otro a estar este aislado en su casa con su familia este bueno esto genera lógicamente una dinámica familiar laboral de relaciones sociales muy distinta no entonces lo que yo veo es que día a día este aislamiento se va se va cumpliendo con con mayor nivel de acatamiento no al principio el día siguiente del decreto presidencial bueno esto parecía un feriado primero de mayo suponte no con ahora bueno me parece que todos estamos de a poco tomando conciencia de lo importante que es nuestra responsabilidad individual en colaborar en que esta pandemia al menos no se difunda con con tanta rapidez no bueno se pasa un poco por ahí martín no esto sucede justo en un contexto en el que se estaban iniciando las actividades todas las actividades en general las académicas particularmente y me imagino que afecta a los diferentes grupos estudiantiles de acuerdo a la etapa en la que estaban tal vez de la carrera por ejemplo esto no es lo mismo para alguien que está a punto de rendir sus últimos su último final para recibirse que alguien que estaba pasando el curso de ingreso para iniciar su primer ciclo bueno como se están evaluando estas diferentes situaciones no porque sin lugar a duda con el nivel de incertidumbre que manejamos hoy en cuanto por cuánto tiempo se puede extender esta situación bueno hay mucha gente replanteándose toda su situación me imagino lo que significa para un estudiante que apuesta a una inversión como significa trasladarse hacia la universidad para poder comenzar un año y de cara a lo que va a tener que ver con también las consecuencias económicas de esta situación si bueno lo que vos decís es tal cual lo que está pasando en nuestra universidad nacional de la plata y me animo a decir en todas las universidades nacionales del país no es no es hay un hay un alto grado de heterogeneidad en el perfil de nuestros alumnos no me refiero fundamentalmente a esto que vos decías una cosa es el alumno de el primer año que este ingresa a la universidad ya de por cien situaciones normales es toda una experiencia muy particular en donde tiene que el alumno yo digo transitar una o pasar una transición de un subsistema educativo como es el sistema secundario al sistema universitario esto ya de por cien en situaciones normales hay mucho trabajo puesto en las universidades nacionales en tratar de que este tránsito sea lo más rápido posible y rápidamente el alumno se acostumbre a su nueva dinámica este educativa a través de una universidad pública en estas situaciones particulares en esta en este aislamiento bueno esto es es doblemente trabajoso para para nosotros y acá incluso incluyo a los docentes en esta nueva experiencia no porque el docente está acostumbrado en nuestra universidad y en la mayoría de las universidades nacionales está acostumbrado a dar su clase presencial y teniendo a lo virtual así sea a través de un aula virtual o de alguna clase muy muy ocasional a a tenerlo virtual como apoyo no como eje de que sostiene su el desarrollo de sus cursos no entonces en este caso coincide tanto para alumnos como docentes como para la propia institución todo un cambio en una lógica este habitual que este tiene que necesariamente hacerse o sea acá lo primero al menos que hemos decidido en nuestra universidad y en todas las universidades del país es no cortar el vínculo esto no son vacaciones no es un impas este en el que tenemos que sentar sentarnos a esperar que pase sino es hacer todos los esfuerzos en los distintos niveles de responsabilidad que tenemos desde la gestión desde la docencia de la investigación desde los trabajos no docentes en definitiva los graduados en distintos niveles de responsabilidad que tenemos en tratar de seguir vinculados entre nosotros y este seguir vinculado entre nosotros implica seguir estando vinculados en el caso de los docentes con los alumnos entonces bueno hemos desarrollado un estamos desarrollando la universidad de la plata seminarios virtuales a docentes porque en esto pensar además que no todos los docentes tienen están familiarizados con estas herramientas algunos tenemos mayor uso el caso mío además de trabajar en la universidad también colaboró con la federación de consejos profesionales entonces hay muchas reuniones virtuales al ser la federación un órgano federal entonces estoy no te digo claro estoy un poco familiarizado que me cuesta igual no es lo mismo este para esta charla personalmente que no es lo mismo siempre la sensación que te queda es porque no hacemos estas reuniones presenciales porque virtual no es lo mismo bueno acá pero digo acá no queda otro entonces hay algunos que estamos un poco familiarizados otros que están muy bien con la herramienta otros que están empezando y otros que están atrás de la línea de partida o sea que hasta tienen todavía un cierto este rechazo o resistencia para llamar rechazo resistencia a subirse a este tipo de plataformas educativas para poder mantener el vínculo con los alumnos entonces tenés todo eso y ante todo esa esa diversidad y heterogeneidad tenés que tomar este acciones acciones este concretas no en lo que hace a la universidad y veo por estar en grupo con otros rectores que estamos haciendo todos es este seguir esta lógica esta lógica de seguir estando presente la universidad tiene que seguir estando presente en las aulas tiene que seguir estando presente en la sociedad tiene que seguir brindando todo tipo de y poner su conocimiento sus laboratorios su expertise muchos temas ponernos a disposición del estado nacional provincial o local o regional para para que la universidad siga siendo lo que es un actor trascendental en los lugares en los cuales está no y en lo bueno y con estas limitaciones que te decía al menos estamos trabajando razonablemente bien las clases siguen hay muchos miran esta actividad que hicimos el otro día más de 3.000 docentes colaboraron y formaron parte de este seminario virtual en donde la dirección de educación a distancia de nuestra universidad les dio algunos tips como para ir creando una aula virtual para ir utilizando esta esta herramienta por supuesto que algunos seguimos pensando que no es el ideal pero es lo posible entonces no nos queda otra y bueno yo estoy dando clase a 80 alumnos con una plataforma en donde los alumnos también contestan y bueno y con con la idea de que esto va a llevar un tiempo todavía este aislamiento bueno habrá que esperar que decide el gobierno nacional pero lo que es un secreto a voces es que esto va a seguir estando en al menos durante el mes de abril o parte del mes de abril entonces bueno habrá que ir este aceitando estos mecanismos porque bueno poco respondiendo a tu pregunta a muchos muchas multas todavía no habían empezado sus clases pero muchos sí nosotros en económicas primer año ya había empezado las clases entre desarrollo estamos dictando también la licenciatura en administración y este bueno entonces nos agarró a mitad de camino esto empezamos el 17 de febrero primera clase y ya nos llegó este casi un mes después la suspensión de las de las clases no entonces un poquito más de un mes entonces bueno tuvimos que cambiar esos mismos alumnos que habían tenido unas clases presenciales que pasarlos a clases virtuales pero estamos trabajando y estamos trabajando bien y estamos convencidos que esto va a seguir un tiempo por lo tanto estamos convencidos de que estos procesos tienen que seguir mejorando y tienen que ser de a poco ir estabilizándose ya habiendo salido la urgencia bueno ir mejorando y todas las universidades están trabajando en este sentido mi sensación y en eso me gustaría tener su opinión es que esta esta situación extraordinaria viene un poco a imponernos este cambio de paradigmas este cambio pero que es algo que en realidad ya se estaba gestando tal vez de manera más paulatina que ahora se aceleró pero que va a llegar para quedarse no esto digo de aceitar estos mecanismos virtuales que funcionan para todo no para el ida y vuelta entre el profesor y el alumno también se va a tener que aplicar a los negocios sin lugar a dudas hoy muchos emprendedores están pensando cómo reinventarse laboralmente porque no se pueden dar el lujo de quedarse un mes sin generar ingresos y nos está obligando a todos a mirarnos con estas nuevas tecnologías no hay maneras de mira hay una man hay un hay una evolución propia de una nueva caracterización de las organizaciones modernas en lo que hace al impacto que tiene el uso de las nuevas tecnologías no y particularmente el uso de las tics y todo lo que esto refiere en la generación de negocios en las comunicaciones interpersonales en la propia dinámica organizacional hay muchísimos ejemplos hay más ejemplos de los que no hay en donde muchas empresas ya están tomando el home working como una herramienta de trabajo no para todos los días pero sí para algunos días de la semana en la lógica de que quienes trabajamos en organizaciones podemos entender o podemos pensar que quedarnos en nuestra casa teniendo la tecnología podemos resolver muchas cosas sin la necesidad de ir al trabajo de que haya ya espacios comunes de trabajo el concepto de coworking de trabajo colectivo esto también puede uno hacerlo gracias a la tecnología o sea que este bueno y los ejemplos que tenemos de las fundamentalmente las empresas de base tecnológica que son referentes y pioneros en esta en esta en esta dinámica organizacional que cambia abruptamente a partir de los cambios tecnológicos no entonces nos agarra en un proceso de transición pero bueno claro de un día para otro y esto es lo que ahí es donde las organizaciones tienen que reaccionar lo más rápidamente posible y una cosa que no es menor en un escenario de intranquilidad general entonces a mí me pasa en mi casa te puede pasar a vos y le puede pasar a todos los que estamos en este aislamiento uno trata de concentrarse en su trabajo en sus clases lo mismo le pasa a los alumnos lo mismo pasa al emprendedor lo mismo le pasa al consumidor uno trata de este buscarle la vuelta pero este hay una preocupación general porque es una pandemia que no se conoce como como evoluciona que nos toma nos nos sorprende algunos países con un este mayor o menor capacidad de respuesta a los casos que vayan apareciendo hay todo un este un ambiente bueno justificado mediático que pone preocupación en esto justificado algunos más responsablemente que otros entonces es difícil abstraerse de este clima de época no entonces eso también es una limitación o sea no sólo es el acceso a la tecnología no sólo es que vos puedas o no comunicarte que vos puedas tener una un sistema de ventas online que te haya que te haya agarrado en algún grado de desarrollo de esto sino es que es difícil abstraerse de esta problemática y esto lo sabemos muy bien quienes estamos en gestión la gestión de una empresa de una organización de cualquier organización implica estar 24 por 7 con la cabeza puesta en tu organización en tus problemas en tu mercado en todo y esto es realmente algo que este genera al menos una distracción no y entonces bueno es todo una situación este compleja de solucionar pero indudablemente volviendo a tu pregunta inicial la tecnología hoy por hoy nos permite ir buscando alternativas a lo presencial no el tema es que no a todas las empresas las se agarra bien paradas se agarra claro paradas a todas en el mismo en el mismo nivel algunas que este bueno como recién hablamos también de las instituciones educativas no de luego de los individuos algunos están más o menos preparados y son y tienen una actitud más amigable hacia la tecnología que otros pero esto es sin duda que genera lo hablamos del campo educativo pero genera también un problema muy difícil de solucionar solucionar en el campo económico en el campo de las relaciones sociales digamos que uno prevé que puede haber una nueva configuración a partir de la solución que se se dé a esta pandemia en este contexto teniendo en cuenta cuáles son estas limitaciones que venías mencionando del contexto actual para poder sobrellevar en las organizaciones qué características deberían tener las organizaciones y los líderes que las gestionan para sobrevivir a esto cuáles son en su mirada las que van a poder de alguna manera sobrellevar de mejor modo esta situación bueno es una muy buena pregunta la que me haces y a mí me cuesta encontrar características de liderazgo comunes ante distintas situaciones yo entiendo que gran parte del liderazgo se explica por las situaciones contextuales entonces qué características tiene que tener el líder ante algo que es para nosotros novedoso y desconocido como es esta situación abrupta de aislamiento seguramente será más fácil escribirlo una vez que esto termine habrá mucha bibliografía sobre esto en unos años ¿verdad? claro y la que hay ahora no habla de esta situación digamos ¿no? entonces de cómo subsiste una empresa que hace 20 días que está cerrada porque es considerado que su recurso no es un recurso esencial qué puede hacer el líder ante esto ¿no? hay muchos de los ejemplos de liderazgo hablan del vínculo con las personas y esto genera un cambio de paradigma también en cómo te vinculas con las personas ¿no? a mí me cuesta yo en mi lugar de trabajo puedo convocar rápidamente una reunión y estamos dos o tres personas enseguida acá se puede hacer y virtual también se puede hacer pero está esta 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 lógica que nos tiene que la tenemos muy impregnada que es de lo presencial de estar de estar con la con 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 los compañeros de trabajo me parece que el líder yo sigo pensando lo mismo en esta en esta situación lo 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 creo que lo primero que tiene que hacer es este comunicarse con todo su equipo de trabajo ser consciente de lo del del serio problema que esto que esto representa para su organización independientemente del rubro ¿no? así sea educación sea un emprendimiento sea una empresa sea salud imaginate lo que esto significa para el sistema de salud ¿no? este cambio abrupto de un día para otro también entonces yo creo que el líder como siempre tiene que tener una mirada este de equilibrio equilibrada sobre la situación que está pasando pero en este caso me parece que tiene que ser una mirada una mirada o una posición firme y determinante ¿no? esto es una situación crítica entonces el líder esta esta figura del líder el líder que tiene que aparecer es el líder tomador de decisiones el líder que rápidamente comunica a su grupo que hay que seguir este vinculado con el alumno o hay que seguir este haciendo los esfuerzos para buscarle la vuelta a través de una venta online a lo que está pasando en mi empresa me parece que lo que tiene que hacer el líder en este momento es un líder que tome decisiones un líder que este que reconozca rápidamente el problema que no subestima el problema este y que y que tome decisiones al respecto en este caso por supuesto es una situación límite es una situación este a mi entender muy este extraordinaria de nosotros muy extraordinaria y de muy difícil solución este pero lo que no puede hacer el líder es este meterse adentro o guardarse digo conceptualmente no en en decisión en decisiones en toma de decisiones tiene que salir a este a intentar este solucionar el problema seguramente cuando esto termino cuando termine leeremos varios papers y libros sobre qué hace el liderazgo en una situación dramática y de crisis como esta hoy este se nos ocurre un poco decir muchísimas gracias por su tiempo la verdad que ha sido un placer dialogar con usted y me gustaría para cerrar que si le interesa dejarle un mensaje a la comunidad de estudiantes digamos al menos los locales que están también aquí con una incertidumbre sobre todo aquellos que estaban de cara a comenzar no por aquí había mucha expectativa con lo que tenía que ver con la licenciatura administración y demás bueno sé por mi experiencia propia que ese momento que trae tanta incertidumbre también y tanta cuestión de bueno de exponerse a una situación nueva sumado a esto no debe estar siendo nada fácil así que me gustaría su palabra no seguro bueno el saludo lógicamente a todos los alumnos del cresta y y hablé con el decano de ciencias económicas él me dijo que ya están trabajando en mantener este vínculo también con los centros regionales por supuesto y bueno y que tengamos tenga mucha templanza tengamos mucha fortaleza de esto vamos a salir por supuesto y este y la facultad y la universidad en particular están trabajando en esta lógica en la de no perder el contacto con los alumnos así que quienes tomaron la decisión de acompañar al cresta y a la universidad nacional de la plata en la carrera de administración este y yo digo también seguramente no otra de las muchas carreras con otras universidades nacionales que tiene el cresta que desde lo desde todas las universidades públicas del país estamos trabajando con mucha convicción para seguir este manteniendo el vínculo con con los alumnos con los docentes y con toda la comunidad en general así que eh nos puede llevar un tiempo eh adaptarnos a esta nueva realidad pero estamos en el convencimiento de que de que esta es la manera de seguir siendo responsables socialmente como son las universidades nacionales y este es el momento en donde las universidades nacionales tenemos que seguir este brindando nuestros nuestros servicios esenciales que responden a nuestra finalidad así que eh tranquilidad paciencia y y por favor quédense en casa y y cumplan con el movimiento eh social preventivo y obligatorio muchas gracias martín no al contrario Carla te agradezco vos contacto y de disposición para lo que necesiten muchas gracias 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 Gracias por ver el video